Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Se realizó el lanzamiento del Campeonato Paraguayo de Canotaje, que se realizará este fin de semana en la ciudad de Encarnación. De lo que amamos y queremos lo que es el canotaje. Me siento muy contento de tenerlo a todos los chicos. Y bueno, voy a pasarle acá al profesor Herbie Buchetta para que nos dé lo que va a ser este campeonato. Este fin de semana, el 9 y el 10 de diciembre, tenemos la fecha denominada Copa Paraguay, que organiza la Federación Paraguaya de Canotaje. Y felizmente, una vez más, el Club Pacucoa va a ser la organizadora del evento aquí en las hermosas establecciones que tenemos acá, en la sede de Remo en Potiguí. Este evento va a albergar a todos los atletas paraguayos, de los clubes más importantes del Paraguay, como ser el Miguá, el Club El Bote, el Yadigol Club, el Pacucoa, obviamente. Y estamos esperando confirmación definitiva del Club Lobo P de la ciudad de Pilar. Cabe destacar que en este evento, no solamente vamos a hacer la competencia en sí, sino también que van a estar presentes todos los deportistas de alto rendimiento que tiene el Paraguay y quienes representaron en distintos eventos a nivel nacional e internacional. Hablamos de Chile, México, Italia, y que son deportistas que realmente nos dieron mucha satisfacción en estos últimos tiempos de este año. Entonces, eso también va a ser la parte resaltante. Y agregado a eso, por supuesto, todo lo que son los atletas de la selección del Club Pacucoa y de los distintos clubes que van a venir a Encarnación. Estamos pensando que van a ser aproximadamente más de 150 palistas que van a estar presentes aquí y que oscilan en las edades entre 8 y 23 años. Es decir que va a ser el centro del canotaje paraguayo ahora al terminar acá el año en Encarnación. Y en ese contexto estamos muy contentos, muy satisfechos también por todo el trabajo que hacen estos jóvenes. Hoy tenemos la presencia de Yasmín con nosotros que estuvo en el Panamericano representándonos a Paraguay. Está también Enrique Prieto, representante también de los varones, de la selección que estuvimos, como dije recién, ya en eventos internacionales con ellos. Y todo este grupo de jóvenes que representan a la gran masa de jóvenes que están practicando esta disciplina deportiva. y bueno, nos llena de orgullo y nos compromete cada vez más porque ellos son también chicos que vienen a poner todo el esfuerzo entrenando todos los días. Esta actividad deportiva está marcada para este sábado 9 y domingo 10 de noviembre que se realizará la Copa Paraguay que organiza la Asociación Paraguaya de Canotaje y estará a cargo de la organización del Club Pacucua de Deportes Náuticos.